Grupo de Oro Presenta No existirán campañas negras en el Partido Revolucionario Institucional, aseveró Marco Polo Aguirre Chávez, al mismo tiempo indicó que en su partido existirá total transparencia en contienda electoral, y demandó una vez más la importancia de analizar a cada uno de los candidatos que disputarán las elecciones del 2015 para evitar nexos con el crimen organizado. Acompañando al Presidente del Instituto Electoral, hacemos eco y le tomamos la palabra en cuanto al Pacto de Civilidad, que él nos pedía que en todas las fuerzas políticas pudiéramos, sin nada, nosotros le tomamos la palabra y le pide que nos convoquen en los próximos días para poder delinear en qué consiste este Pacto de Civilidad. Nosotros somos un partido propositivo, que en la campaña nuestros candidatos en su momento tendrán que hacer, serán campañas de propuestas, campañas cercanas a la gente, de convencer. Nosotros estamos en contra de las campañas negras, sin fundamentos, que permitan confundir al electorado, y que seguimos siendo y somos un partido que crea mucho en la transparencia, en el que nosotros como partido hacemos público la intención de solicitarle a las autoridades federales que nos permitan en su momento tener tenido ya la lista de aspirantes y de precandidatos, que puedan tener una revisión exhaustiva para que no haya ninguna duda de nuestros candidatos, que nos permita tener a los mejores ciudadanos compitiendo por nuestro partido, que nos permita que no haya ninguna duda en cuanto a su honorabilidad y que no vuelva a pasar lo que ha pasado en mi familia. Cabe resaltar que el Pacto de Civilidad solicitado por Ramón Hernández Reyes busca fortalecer la democracia de las próximas elecciones, mismo que deberá ser firmado por cada uno de los partidos políticos que participaran en las siguientes elecciones. Con imágenes de Roberto Zavala e información de Oscar Guerrero, Agencia Cuadratín.